Esto está hace en un minuto, un repaso por las actividades de la semana. Cerca de 600 adultos mayores junto a autoridades municipales se reunieron en la cancha techada del Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre y sus 10 clubes para celebrar el Día del Padre y exaltar el papel fundamental que desempeñan los padres en el hogar y en la sociedad. Los beneficiarios del albergue ciudadano recibieron un taller de elaboración de maceteros ecológicos con material reciclado, con el objetivo de obtener conocimientos para poder generar ingresos económicos y poder así reinsertarse a la sociedad. Durante un mes y medio, 100 beneficiarios del CAMI 29 y Oriente reciben el taller de corte y confección para desarrollar habilidades que les permitan abrir ese camino hacia nuevas oportunidades de negocio. Esperanza Ciudadana continúa llegando a los hogares de los ciudadanos que tienen movilidad reducida. Jesús, Anabela, Cleber, Patricia y América recibieron sillas de ruedas que los ayudarán a movilizarse con mayor facilidad en sus actividades diarias. Guayaquil, Ciudad de todo.